Y me dirán sus comentarios después. Bueno, antes que nada, soy Margot Dweck. En 10 semanas voy a ser ingeniera, entonces ya me di la libertad de poner ingeniera. Ahorita trabajo como Integration Engineer en PayPal. Hago triatlones y ciclismo y me encanta. Y soy wannabe influencer, así que apoyen a un wannabe influencer. Bueno, porque es importante comentarles que soy Integration Engineer en PayPal, porque lo que hago mucho es ver las cosas que hace bien o hace mal las empresas y tratar de arreglarlas. O sea, que nunca trabajo con código mío y siempre trabajo o con los espaguetis de personas que no sé si sabían lo que hacían o no sabían lo que hacían y con códigos limpios, bonitos y que es fácil de buggear. Bueno, la agenda es platicarles cómo ser más felices. Cuando debuggean. O bueno, al menos menos tristes. Bueno, lo primero, no vengo a hablar de buenas prácticas de programación, pero por favor usen buenas prácticas de programación. No por mí, por ustedes. De verdad, si tienen una buena práctica de programación, no van a tener que sufrir con bugs y con problemas que no quieren sufrir. Luego, levante la mano, ¿quién debuggea con console.log? Pues qué bueno que están en esta plática. Esta plática es justo para ustedes. Y verán que serán más felices a partir del día de hoy. Así que aquí van los tips. Bueno, todos han visto esto, ¿no? Aquí empieza el programa. Si llegamos aquí, estamos bien. Entramos al for, entramos al for, entramos al for. Y luego aquí dice... Qué suerte, el loop no es infinito. Entonces, buena forma de buggear, pero no es lo mejor. Entonces, tache. No, no, no. Y bueno, les vengo a presentar la felicidad o Chrome DevTools, como le quieran llamar. Por ejemplo, podemos poner breakpoints. Quería hacerles un demo interactivo, pero creo que no era la mejor solución. Entonces, preferí tomar screenshots y platicarles más o menos qué se puede hacer. Les explico porque creo que no se alcanza a ver muy bien a lo lejos. Por ejemplo, este es un ejemplo. Es un demo que tengo una cajita para meter un número, otra cajita para meter un número y un botón para que se sume. Cuando yo meto 5 y meto 1, le pongo sumar y se suma 51. O sea, no. Está mal. Y este es un código de pocas líneas, pero imagínense que es un código gigante y no sabe ni por dónde buscar. Entonces, ¿en qué momento se hace la suma de 5 y 1? Cuando yo le pico al botón. Entonces, cuando yo pico el botón, eso es un evento que va a suceder. Entonces, puedo poner un listener que escuche cuando presionan el botón y mágicamente se va a detener el código, mi debugger, donde se pique el botón. Entonces, ya no tengo que poner console.log para ver dónde le estoy regando. Simplemente, yo sé que cuando piquen ese botón, algo va a pasar. Pongo un listener que cuando se pique ese botón, se frene el código. Entonces, es lo que hacemos aquí. Entramos a event listener breakpoints y hay muchos tipos de eventos. Puede ser cuando hacen scroll en el mouse, cuando presionan alguna tecla, tal vez tienen alguna aplicación que con teclas hagan cosas. Pueden poner breakpoints con lo que sea. O, por ejemplo, en el móvil, tal vez su aplicación colapsa cuando lo volteas. Y también puedes poner un breakpoint cuando se voltea, qué código se corre que se rompe. Entonces, aquí, bueno, lo que yo pondría sería event listener en el mouse y cuando se haga click. Entonces, cuando yo le doy click al botón de sumar, me lleva a esa línea de código. Y algo súper chido es el scope de las variables. Porque cuando ponemos console.log, ponemos console.log y es igual a tres. Y es igual a cuatro. Mi variable de el nombre de la persona es igual a este string, ¿no? ¿Cuánto tiempo pierden poniendo esos console.logs? Es muy... A mí me estresa mucho. Entonces, ya no se tienen que preocupar por eso. Tienen un scope con las variables. Entonces, pueden ver todas las variables, qué valor tienen cuando ponen el breakpoint, cuando se frena el código, qué valor tienen. Y aparte, pueden ver la historia de las variables. Que eso es súper mágico porque para poner eso en console.logs está ya más complicado. De hecho, creo que está más fácil así que con console.logs. Entonces, historia de las variables y variables dentro del scope. Y aparte, no lo puse, pero, bueno, ven que tenemos la consola de aquí arriba, la de siempre. Y tenemos aquí otra consolita, aquí abajo. La consola de ahí abajo guarda todos los valores de las variables de donde está el breakpoint. entonces, en este demo, por ejemplo, lo que yo hago, pongo aquí, dice, type of la variable donde estoy guardando el número que voy a sumar y me dice que es un string. Entonces, ya cuando veo que es un string, entiendo por qué 5 más 1 es 51, porque estoy sumando dos strings. Y en la consola lo convierto a int, me doy cuenta que se suman bien y digo, ah, ya encontré el error y lo puedo resolver. Obviamente, este ejemplo, todos sabemos que ese es el error. Pero, en una aplicación más completa, es de mucha ayuda. Bueno, también, pueden hacer snippets de código. Ahí arriba, acá, donde dice page, igual, voy a hacer un demo como grabado y compartírselos por redes sociales, igual. para que se entienda qué estoy haciendo. Pero, con los snippets pueden hacer pruebas de código y pueden probar con las mismas variables que ya tienen, ir frenando el código, ir poniendo unas funciones extras para ver qué funciona. Por ejemplo, si tienen un ambiente ya levantado y no se actualiza instantáneamente o algo así, pues lo pueden hacer en snippets. Y también, si necesitan entender cómo funciona el debugger, porque tienen para, han usado debuggers, alguien, ¿quién ha usado un debugger que vas entrando a la función, o saltas de la función? Ok. Estas funciones, estas cosas que tienen sus debuggers de cabecera, las tiene Chrome. Para los que no han usado debuggers, hay unas cosas mágicas que vas corriendo el código y ves una función y dices, no, yo estoy seguro que esta función funciona bien. O sea, que esta función sirve perfectamente y no hay errores. Entonces, puedes agarrar y decirle, bueno, pues corre el código y no te metas a la función a revisar cada línea de esa función. Sáltatela y vete a la siguiente parte del código. Eso se puede hacer. O tú dices, ah, yo creo que en esta función está el error. Te metes a la función y vas corriendo el código. Pap. Y bueno, los, bueno, hasta acá era más o menos el ejemplito de los números, así es como se podría debuggear ese error o un error. Es un ejemplo. Pero hay muchos tipos de breakpoints que podemos usar que les van a servir muchísimo. Por ejemplo, alguien ha tenido errores con URLs que no saben de dónde viene la URL. Su vida se puede resolver en este momento. ¿Listos? Bueno, tal vez no resolver, pero se puede. No, sí, vas a ver, vas a ver. Te va a gustar lo que vas a ver. Bueno, obviamente puedes poner un breakpoint en una línea de código básico. En todos los debuggers hay esto. Pero también puedes poner una línea de código condicional. Si pasa esto, entonces sí frenate en este breakpoint. Si no pasa esto, no te frenes en ese breakpoint y ya. Es como para buscar el error. Tal vez el error pasa cuando tiene un acento el nombre. Entonces, puedes poner una línea condicional ahí y ya se va a saltar o se va a seguir. Luego, por ejemplo, ustedes ven que el DOM cambia y algo aparece en HTML y no saben por qué está pasando eso. No saben de dónde viene esa cosa que apareció en su DOM. Pueden poner un breakpoint cuando cambia el subtree, un nodo o cualquier cosa en el DOM pueden poner un breakpoint ahí. Sí, ¿viste? Muy bueno. Y aquí está lo de la URL. Pueden poner un breakpoint cuando aparece cierta URL le pueden decir frenate ahí de dónde sacaste esta URL, por qué la sacaste, qué función la sacó y en qué línea de código. Todo te lo dice. Sí. muy bonito. Les dije que su vídeo iba a ser mejor a partir de hoy. Es la consola de Google Chrome la que solamente usan para cambiar los colores. Es mágica. También sirve para debuggear. ¿Qué? Sacar la fuente, el color, acomodar el margen y el padding. Sí, yo también cuando descubrí esto, mi vida cambió para bien. Pero sí. Entonces, todo esto ustedes para poder accesar, ah, se me olvidó decirles esa parte. Bueno, para poder accesar, ustedes le dan clic derecho en el navegador, le ponen inspeccionar elemento y generalmente se abre aquí donde dice elements. Para llegar a la parte de JavaScript se tienen que ir aquí a donde dice sources. y ya en sources van a encontrar esto. Ah, también pueden poner breakpoints en excepciones. Puede ser que se lancen excepciones que ustedes creen que no deberían lanzarse y pues ponen un breakpoint en la excepción y ya saben porque tal vez tienen muchas excepciones que tiran el mismo error y no saben qué excepción es la que está tirando ese error. pues también pueden poner un breakpoint cuando se tire cierta excepción con ciertas características. Y bueno, los event listeners que son los que les platicaba hace rato que podía ser el mouse, que podía ser una tecla. De hecho aquí cuando también para celulares si presionan algo o con timer hay muchísimos eventos casi cualquier cosa que se les ocurra que es un evento a Google se le ocurrió y lo metieron aquí. Y si hay algún evento que se les ocurra que no lo encuentren probablemente se puede se le puede pedir a Google que los no sé pero yo creo que está todo la verdad es que yo los que he necesitado los he encontrado y no he necesitado más. Y ya hasta aquí mi lección de vida. ¿Alguien tiene alguna duda?